¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta transición, Noel, más allá de que para ti es importante que las cosas queden de la mejor manera posible en Barinas, que el asentamiento de Teto Betancur pase también por tu presencia en los primeros días, ¿cómo va a ser, Noel, la conformación del cuerpo técnico pensando a mediano plazo de algunos elementos de confianza que tienes en Barinas, que podrían permanecer unos días en Barinas para poco a poco luego sí incorporarse contigo en la selección? Sí, mira, la nutricionista tiene que seguir trabajando hasta que, por poco tiempo, hasta que se termine el trabajo que comenzó. O sea, aquí quedamos, hicimos una linda amistad, no solamente con los abogadores, con los directivos, y que nosotros hablamos y que esto lo vamos a tratar de ayudar lo mejor posible que estén de nuestras manos. Así que el psicólogo también, donde va a ser muy importante con la llegada de Betancur para que él tenga las herramientas, él sepa dónde está parado. Creo que él pasó por un momento en el Anzuate, donde no tuvo el apoyo, aquí va a tener el apoyo, y nosotros, para que se le haga todo lo más fácil. Entonces, le estamos dando, aquí se va a incorporar después con nosotros, con el tiempo se va a incorporar Milán, Milán va a estar trabajando con él mientras tanto, para que termine la parte física, para que cuando él pueda poco a poco incorporar su gente que no está todavía, y que bueno, por eso que hay que tratar de apoyarlo, apoyarlo de la mejor manera para que se sienta bien. Así que, hoy por hoy, estamos para arriba y para abajo, donde, sí, aquí un buen muchacho, espero que le vaya bien, donde, en la oficina están todas las carpetas donde hemos trabajado, de psicólogo, nutricionista, preparación física, los análisis, todos los videos que busque de cada uno de los muchachos y la característica de cada uno. Entonces, yo creo que le estamos dando buen material para que él después se suelte solo. Claro. Noel, recientemente vimos lo que pasó en la Copa del Mundo, los equipos sudamericanos en esta competencia, los índices que dejaron en lo que se refiere a los resultados. Háblese de los equipos, el Ecuador que quedó en la primera fase, hasta la selección argentina que disputó la gran final. ¿Sientes que hay una diferencia marcada entre lo que se pudiera hacer ahora y lo que viste en la Copa del Mundo puntualizando a los jugadores venezolanos? Mira, lo que se complica más es el entraje de Brasil. Para nadie es un secreto, pero yo creo que lo que podemos saber del contrario, todo el mundo lo sabe. Yo creo que hay que preocuparse más por lo que podemos hacer nosotros. Ya. De poder estar claro de que cada jugador tiene que comprometerse, no dentro de la cancha, para mí más importante lo que pueden hacer de afuera. Claro. Porque en el poco de tiempo de que vamos a tener la manera de tenerlo cerca, de poder corregir, ellos tendrán que ayudarnos. Yo creo que el mejor entrenador que puedan tener es ellos mismos. O sea, de poder los detallitos que le están faltando, ponerse de acuerdo con el técnico, con el preparador físico, cuidarse, si tiene que bajar un poco de peso, si no está jugando, tiene que trabajar duro, fuertemente allá. O sea, para que tratar de llegar acá y poder tenerlo lo mejor posible para que pueda captar mi idea, para que pueda poder rendir lo máximo para que las cosas se nos hagan más fáciles. Tener en cuenta que acá solamente no es que vamos a tener una eliminatoria. Nosotros tenemos que estar claros de que vamos a buscar una clasificación. No vamos a una eliminatoria. No vamos a competir con nosotros mismos de que si hice una buena eliminatoria. No, simplemente tenemos que estar claros de que tenemos que ir con un objetivo ya planteado. No digo que los otros técnicos no lo tengan, sino que ellos tienen que estar claros, cada quien, cada jugador. Tenemos a Noel San Vicente en el once titular, flamante técnico de la selección nacional. Lo dijiste muy bien en tu presentación, Noel. Ya hablar del tiempo perdido no... No gana nada. No ganamos nada, hablando de eso, porque ya lamentablemente ese tiempo se perdió. Pero sí, dentro de tu estrategia, dentro de tu plan de trabajo, puede que hayan herramientas y recursos para tratar de la mejor manera reducir el margen de error con respecto a ese tiempo perdido. ¿En qué has pensado, Noel? ¿Con qué procesos, con qué módulos, con qué tipo de recursos se puede tratar de minimizar el impacto de ese tiempo perdido de trabajo? Bueno, de cada jugador tratar de esa falla. Todos tenemos debilidades. Yo creo que hablando con cada uno de ellos y en su equipo, poder tratar de mejorarla. Si el que no está bien en lo físico, tratar de hacer algo un poquito más. Claro. Porque vamos a buscar otra manera de que a lo mejor venían jugando. O sea, a mí me gusta mucho tratar de ir y recuperar rápido la pelota. A veces se puede, a veces no. Pero para eso tienen que estar físicamente bien. A lo mejor el que no tiene problema en la marca tiene que dedicarse un poquito más en su equipo, de tratar de hablar o hacer ello mismo. O sea, yo creo que eso va a ser lo más importante porque el tiempo perdido ya no se recupera. El tiempo de ellos es perfecto. Ya tenemos que pensar en el presente y futuro. Y dónde podemos nosotros, de parte mía, hablar con los entrenadores, los preparadores físicos del fútbol nacional. Y estar con esos módulos, no para trabajar físicamente, sino simplemente decirle a ellos que lo que vamos a tratar de mejorar es la falla que tiene. Para eso hay que hablar con los entrenadores de cada uno de ellos. Mira, X jugador tiene problemas defensivos. Bueno, buscaremos de trabajar un poquito más, de fortalecer eso. Y gana el entrenador, gana el entrenador de la selección y el jugador también va a ganar. Entonces, creo que llegaron a un acuerdo en muchos detalles. Para eso hay personas que están trabajando, buscando las fallitas que tengan para tratar de ir a mejorarlas. Noel, no me quiero adelantar a revelar alguna convocatoria, ni mucho menos, ni los nombres que pudieran estar pasando por tu mente en este momento. Pero te digo con mucha sinceridad que pasé el fin de semana con muchos nombres en la mente, tratando de entender qué pudieras utilizar y para qué y en qué momento hacerlo. Más allá de lo que viene de inmediato que estamos a un año de nuestro primer partido oficial, que es la Copa América. ¿Te preocupa el arco, Noel? ¿Sientes preocupación por el arco venezolano? Bueno, yo creo que no. Creo que conozco a varios, como el caso de Morales, vamos a hablar de Doa K, de Reni. Muchos dicen que están liquidados. Yo no lo veo así. Nosotros estamos buscando una clasificación. Hay que tratar de la experiencia, del juego, del que esté mejor. Y simplemente, mira, el jugador de fútbol, el ser humano, necesita una oportunidad. Claro. Necesita reivindicarse. Necesita de que a ese edad los arqueros están en pleno desarrollo. 31 años, 30 años. Yo creo que ahí necesita más experiencia. Entonces, tiene un muchacho afuera que lamentablemente ahorita nos con problemas con el equipo como Edani. Sí, sí, sí. Tiene jugadores de otra característica como Reni, Morales. Y tiene un jugador que a futuro, para mí, se va a quedar con el arco, que es Romo. Seguro. Entonces, lo importante, quiénes son los que están mejores y que puedan aportar para que el equipo sume. Claro. Siendo experiencia o no siendo experiencia. A lo mejor necesitamos de un jugador de 40 años. Pero lo que quiero es que ese partido se gane y después, bueno, no jugará más. Pero por lo menos aporte y suma para el objetivo que queremos. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención lo que dices de Morales y Reni en este momento. Porque Reni, después de aquel partido en La Paz, en cuanto a la selección de Venezuela, no contó más. No estuvo en el plano estelar en el que estaba. Más allá de que sabemos, Noel, que el jugador venezolano tiene algo que le pasa en su hábitat atlética, que es que cuando juegan con la camiseta, la selección nacional se transforma. Lo de Reni Vega te llama la atención. Es decir, es un jugador que tú quieres rescatar del vacío en el que capaz se puede encontrar en este momento. Mira, para mí, todos van a tener la oportunidad de estar en la selección. Usted va a depender de su rendimiento. Yo siendo Reni, y llegó el entrenador que consiguió cosas importantes en el pasado, yo digo, bueno, hablo con mi preparador físico, mi preparador de arquero. Mire, yo tengo que trabajar, porque el negro se montó en el coroto y cualquier, a lo mejor, quita que me llame. Así, entonces, va a trabajar y va a tener que ser gerente. Todos sabemos, nos conocemos y él sabrá que tiene que cuidarse, que tiene que ponerse a tono. Claro. Así que, bueno, para mí, simplemente el que ha trabajado conmigo tiene la oportunidad de volver a estar. Depende de ello, no depende de mí. Noel San Vicente con nosotros en el once titular. Sus primeras impresiones luego de que fue presentado el pasado día jueves como entrenador del avino tinto, contrato hasta el Mundial de Rusia dos mil dieciocho. Ya en septiembre, Noel, vamos a tener la oportunidad de finalmente ver a la selección en acción, el cinco ante Corea y el nueve ante Japón. Partidos que en lo logístico también demandan muchas características interesantes como adecuarse al uso horario, el largo traslado, etcétera, etcétera, etcétera. En esos partidos, Noel, más allá de las formas, más allá del resultado, ¿cuáles son los aspectos que ya comienzas a imaginarte que son prioritarios para irte contento, para irte tranquilo? Mira, si te digo el resultado, me matan ya. Porque, epa, el primer partido no va a querer ganar, no, amigo. Yo estoy claro en lo que yo quiero. Lo importante es poder reunir un grupo que no lo tengo cerca. De poder darle lo que yo quiero. De poder experimentar para que después, como yo me acuerdo mucho de San Paolo y el partido con España, estaba ganando 2 a 0 y se lo enfata. Y después dice, si me enfrento de nuevo, ya yo sé cómo ganarle. Se le dio la revancha y le ganó en el Mundial. Entonces, uno tiene que buscar cosas que puede hacer. Ahí es donde tengo que utilizar, ahí es donde tengo que experimentar. Ahí es donde tengo que voy a hacer cualquier cosa que puedo necesitar. Entonces, lo mejor sería los tres puntos. Pero ustedes saben, aquí hay que jugar metra y hay que ganar. Pero el objetivo principal, yo sé lo que yo quiero. Y qué es lo que busco. Y como tal, por eso me llevo al psicólogo para tratar de tener varios talleres donde participen, donde ellos vean el mensaje que yo quiero, no solamente con una conversación, sino también con trabajo. Y que después, bueno, ya ellos tienen ese mensaje y que ese grupo que está afuera, que no lo voy a tener día a día como el fútbol nacional, ya te declaro lo que el entrenador quiere. De los jugadores convocables, Noel, ¿cómo observas la realidad, la actualidad de ellos hoy en su competencia? Más allá de que las ligas estén arrancando en el extranjero, también el torneo venezolano que arrancará el segundo fin de semana de agosto. Pero, ¿cómo ves la actualidad de los jugadores convocables? Mira, algunos tienen problemas. Uno está jugando, otros están empezando en la pretemporada. Difícil, pero bueno. Pero es la realidad. Sí, sí, señor. Tenemos que estar claros de que uno tiene que motivarlos, el que no está jugando, pero es importante para la selección, como te dije, ellos tienen que ser su entrenador. No estoy jugando, pero sabe que el negro me va a contar conmigo, tengo que tratar de que sí o sí, tratar de tener minutos, algunos van a tener minutos, pero bueno. Cuando entra acá, se transforma. Hay jugadores que en este momento no pasa bien, como es Rincón, el mismo Dani. Acá los jugadores venezolanos están en pleno pretemporada y que ahorita voy a ver a muchos acá en Varina. Ya he tenido ya una conversación con varios de ellos. Simplemente hay que vivir la realidad. El que no está jugando, tratar de hablar con él y motivarlo. Por eso es que para mí es muy importante el psicólogo. Y justamente eso lo hablábamos con Tomás Rincón el viernes, Noel, aquí en el programa, y nos tocaba ese tema, ¿no? La exigencia para los que no han tenido regularidad en los últimos meses le va a costar un poco más, pero... Sí, pero al fútbol no lo pueden perder. Ah, listo, listo. Yo creo que estar bien en la preparación, preocuparse, yo sé que el ritmo público es importante, pero hay que vivir la realidad. Si es importante, pues nuestra selección tiene que estar preparado para cuando venga. Y estar bien de la cabecita, porque a veces no estoy dudando, ¿qué pasará con mi futuro? Bueno, tu futuro día a día, cada vez que venga a la selección. Y ahí se te van a abrir muchas puertas. Noel, hablar también de tal vez el futbolista más importante en nuestra historia, como lo es Juan Arango. Con toda esta confusión de quién iba a ser el técnico, Juan tampoco tenía claro cuál iba a ser su futuro inmediato con la selección. Si seguir, si no seguir. ¿Has tenido algún tipo de contacto con Juan? ¿Cuándo podría ser eso para terminar de precisar si vas a poder contar con un futbolista de la talla de Juan para este ciclo? Mira, ya tuve conversación con él. Se digo, se dicen que no está motivado, que ya se le pasó el bus. No me interesa, lo que me interesa es lo que pienso en él. Y para mí, lo vuelvo a repetir, algunos se ofenden, otros no, de que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos del país. Porque por lo que ha hecho, por lo que en tres países distintos han marcado la diferencia, han sido protagonistas. No lo digo yo, lo dicen los números. Pero convocar a un jugador que no quiera estar lo hace muy difícil. Pero es un jugador que él quiere, que puede todavía aportar como lo que representa él con su zurda, con su pelota parada, con su inteligencia. Va a ser muy, muy positiva para todo el grupo. Así que yo espero convencerlo, si no está convencido, para que no pueda dar una mano. Bueno, estamos hablando del país y si yo toco cualquier jugador para que venga es porque lo necesitamos. Así que estoy tranquilo por eso, porque sé que Arango no va a dar una mano. Noel, ¿sientes que los tiempos con el que puedas compartir con los grupos que vayas a tener, o el grupo que vayas a tener en esta primera convocatoria para los próximos dos partidos amistosos en Asia, el margen, evidentemente, de trabajar en la selección nacional no es igual a trabajar en el club? Pero tenerlos todos los días, hasta doble turno, que fue lo que te ha valorado, y lo has dicho una y otra vez, para potenciar jugadores a lo largo de tu trayectoria como técnico, y luego ser campeones con esos jugadores, ha sido la chapa de presentación. Acá los tiempos no son los mismos. ¿Cómo te imaginas y cómo te preparas para ese impacto de poco tiempo, máxima explosión futbolística? Creo que medio amarrados. Claro. Pero ahí es donde van a estar mi gente por fuera, donde poder mandarle las herramientas que necesitamos que mejoren, y de que acá el mejor de todo van a ser ellos mismos, cada uno de ellos, que diga, mira, Chica necesita que yo mejore en esta parte, ellos tendrán que poner de su parte. Por eso es la conversación que tengo que tener con cada uno de ellos, para convencerlos, y que por qué yo necesito que ellos estén pendiente de lo que yo les diga, porque después acá lo voy a necesitar para que lo desarrollen dentro del campo. Claro. Noel, cuando eres técnico de un club, del torneo local, ves el torneo local obviamente como tu competencia. Analizas rival a rival desde otro punto de vista. Ahora como seleccionador, viendo el nivel del torneo local desde otra óptica, desde obviamente la base más importante que tiene la selección a corto, mediano y largo plazo, ¿esto cómo se aplica para la selección, Noel? Ya viéndolo desde el punto de vista de seleccionador. Mira, si te pones a ver la base, la tiene afuera. Yo lo veo así. Por algo se van. Claro. Tiene que ser que mejoraron, explotaron atrás del club nacional y tuvieron que irse. Yo no veo una cantidad de jugadores para estar en la selección. Porque tienen que buscar de mejorar, o sea, yo necesito que esté igual o mejor que el rincón. No convocar por convocar. Ah, los módulos, para eso te voy a tener los módulos, para llevarlo y el que se pueda dar. Pero la base de arriba, lo que son los protagonistas, van a estar, voy a intentar. Me voy a equivocar una vez, pero no me voy a equivocar con 22 jugadores o 19. Claro, totalmente. Te equivoco con uno. Pero si tienes un grupo trabajando acá, donde tú puedes agarrar uno y ponerlo en la lista donde sea un 100 convocado y subir otro, el que no destaque, yo creo que no hay esa cantidad. No somos Brasil, para mí, mi forma de ver. Claro. Entonces, cada quien va a tener que seguirse y trabajar. El que la rompa, te aseguro que va a estar acá en la selección. Noel, hay algo que tiene que ver con el tiempo de la planificación de todo esto, y ya lo vienes hablando, pero también lo que se ejecuta dentro de la cancha. No es secreto para nadie que Zamora terminó jugando la última temporada con una intensidad tremenda, con una ocupación de espacios que hacía que tu equipo recuperara la pelota muy rápido y que tenía jugadores con mucha velocidad por fuera que generaban y generaban ocasiones. ¿Los jugadores convocables, a tu juicio, tienen las características para hacer algo parecido a lo que jugó este último Zamora? ¿Sientes que se puede hacer algo parecido a lo que ejecutó tu último equipo? Bueno, yo creo que la característica, con tener la característica del equipo, yo fui que busqué de armar un equipo que me podía rendir. Claro. No tenía un equipo de posición de pelota, de manejar bien la pelota, entonces tenía jugadores que eran muy verticales y que simplemente bajé dos delanteros muy rápido y enseñarles que podían venir a ocupar un espacio para recuperar la pelota. Entonces, por eso que el Zamora no jugaba al contrabolta, era una manera de jugar. Y que a lo mejor, viendo, me gusta un sistema y viendo en los pocos días que vamos a tener, puedo cambiarlo. Pero ahí, de repente un jugador que juega de nueve puede jugar más retrasado, un jugador que sea rápido termina jugando por la banda, un jugador que tenga muy buena posición para manejar la pelota, que juega en una posición que puede jugar de volante cinco. O sea, es cuestión, yo voy viendo, tengo ya mi idea y simplemente la voy a llevar en la cancha. Si no, estoy seguro, no lo voy a hacer. Pero si veo que me da esa seguridad por decir que, ojo, no lo vayan a agarrar Arango, me puede jugar en el central y me lo hace bien porque no lo puede hacer si lo está haciendo para sumar. Y si el equipo gana, más rápido todavía. O sea, creo que siempre me he manejado de esa manera de poner dos o tres en posiciones donde pueda el equipo beneficiarse. Noel, la dinámica de selección, como lo hemos venido hablando, es totalmente distinta a la de un club. Ya, avizorando lo que será la eliminatoria, tomando en cuenta que cada mínimo detalle puede marcar la diferencia entre trascender y no cumplir el objetivo, ¿es amigo Noel San Vicente una sede fija para la selección, para crear esa empatía, para crear esa ventaja competitiva, o no lo ves como algo trascendental, Noel? Mira, en este momento, decir una sede fija, mucho se va a poner triste, ya no cuenta con esta sede. Claro. Yo creo que el objetivo principal está por encima de todo. Cuando esté reunido con los jugadores importantes, los jugadores que tienen mayor experiencia acá, vamos a hablar, va a participar el jugador, donde se siente cómodo, el preparador físico, el entrenador. Y si hay que buscar una sola sede para jugar, para sacar un poco de diferencia, hay que hacerla, como hizo Colombia. Comparto contigo Noel. Como hacen todos los equipos. Yo no puedo estar para beneficiar a una persona, para que vamos a ponerlos a jugar en X sitio, porque van a ser un acto. No, no, no. Claro. Totalmente. No comparto eso. Totalmente. Yo creo que el objetivo principal tiene que estar por encima. Ah, habrá módulos. De repente un partido amistoso, llevarlo por todo el país. También, porque es otra cosa. Pero en los partidos oficiales uno tiene que estar claro qué es lo que más le conviene. Y que las selecciones sudamericanas sacan ventaja a eso. Comparto plenamente. Seguro. Eso queda claro, es evidente. Noel, el lateral izquierdo te genera alguna expectativa por como terminó jugando la selección nacional, insisto, la eliminatoria pasada. Mira, tenemos problemas en ese puesto, pero hay varios jugadores. A veces terminan jugando un derecho por izquierda. Yo creo que todavía hay juventud, como Gaby, y ahora que va a estar acá cerquita, puede estar metido. Conmigo rindió. Lo que pasa es que acá rápidamente le ponen una etiqueta y desaparece el jugador. Yo creo que Gaby es convocado si aporta y si su nivel mejora. Con cada uno, yo voy, la base que dejó Faría, voy a hablar porque es una base importante. Totalmente. Con mucha jerarquía, juventud, entonces experiencia. Y hay que aprovecharla. Hay que agarrar todas las cosas positivas del cuerpo técnico. Hicieron un buen trabajo, no se logró el objetivo. Pero bueno, hay que aprovechar. Hay que aprovechar las cosas que dejó Richard Páez y de todo un cuerpo. Y como te dije, lo primero, si ese jugador rinde, llame con quien se llame. Que esté molesto con quien moleste. No me interesa. Por encima de todo, están los objetivos. Está aquí Jada, un muchacho alto también. Sí, sí. Y así habrán varios. Varios van a tener oportunidad. El que esté mejor va a jugar. Otro tema, Noel, ya para ir finalizando y agradecer estos minutos que les estás dando al once titular. Es el acompañante de Tomás Rincón. Otro puesto. Totalmente. Que nos hacemos muchas preguntas. Pero para llegar, no a la conclusión, sino al inicio de tantas respuestas que va a ir dando el tiempo. ¿Cómo ve Noel San Vicente o Tomás Rincón? ¿Más como un cinco que necesita de un ocho que saque la pelota? ¿O lo ves más como un ocho que necesita un escudero? Mira, creo que las dos funciones. Tiene que hacer el dedo. El que juega ahí tiene que quitar y tiene que jugar. Tiene que aportar. Y después, bueno, hoy por hoy, hoy por hoy no. Donde he estado, he intentado que en ese puesto son los que me manejan todos. Y creo que Rincón tiene las dos cosas. Sí. Te puede quitar y te puede jugar. Y el que estará ahí también. Le tocará a un jugador, por lo menos, me hicieron una pregunta a Seiga. ¿Puedo jugar ahí? ¿Por qué no? Ah, caramba. ¿Qué le hace la función de quitar? No. O sea, te estamos hablando de que Seiga lo tuve. Jugué todo. Seiga lo jugaba de lateral. Jugué al volante. El segundo rojo jugó conmigo así. Sí. Lateral, volante con tensión, con salida, volante ofensivo. Entonces, ¿por qué no? Hay muchachos que vienen evolucionando y que ya tienen esa experiencia mundialista como a Costa. Puede estar ahí. Quimena ha jugado conmigo, tiene que estar bien. Lucena es un jugador más de quite. Que te puede jugar dos o tres posiciones. Tenerlo en el banco te puede cambiar de no hacer tanto cambio. Y con un jugador te puede jugar lateral central, volante cinco, con un poquito más de quite. Totalmente. La idea es tratar de todas esas individualidades, todo ese talento, volver un equipo. Un equipo que pueda jugar porque yo creo que las probabilidades siempre que trata de jugar y hacer las cosas siempre y atrevido siempre puede conseguir las cosas que se propone. Una última, Noel. Agradeciéndote este contacto. Cortito, te pregunto porque ya tenemos que despedir. Que toda Venezuela se uniera en el pensamiento de apoyo a Noel San Vicente como técnico de la Selección Nacional y que se diera como se dio. ¿Genera una responsabilidad extra y una cuota de presión para el técnico en este momento? Mira, por ahí algo digo, mire, una presión, no. Presión, no. Para mí es un compromiso. Ok. Estar a la altura por que sea él. Listo. Un fuerte abrazo, Noel. Buenas tardes y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Seguro nos estaremos reencontrando próximamente. Vale, muchísimas gracias.